Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y feliz jueves. El objetivo de hoy básicamente es que repasemos aquí en grupo del Club de Lectores el capítulo número 8, Captura de tráfico con marketing de búsqueda del libro de Marketing Digital for Dummies de la segunda edición. Esto que voy a exponer acá son interpretaciones que hice de este capítulo y bueno, los invito acá también a... y siéntanse libres de emitir cualquier opinión o cualquier comentario que contribuya al razonamiento de lo que está aquí expuesto por los autores. Entonces, vamos a arrancar explicando qué es el marketing de búsqueda. Efectivamente, me parece que es un capítulo súper interesante y que está mezclado esto de lo que significa el marketing y la tecnología y básicamente este marketing de búsqueda lo que también por sus siglas en inglés SEM, ¿verdad? Es una modalidad del marketing online que principalmente lo que busca es promocionar un sitio web ganando visibilidad en buscadores. ¿Qué tipo de buscadores? Ya sea Google, Yahoo, Bing, ¿ok? Y cómo se logra esta visibilidad? Básicamente definiendo ciertas palabras claves, relevantes o ciertos términos de búsqueda. ¿Ok? Aquí en resumen son... es un conjunto de técnicas que se utiliza para mejorar el posicionamiento de una página web dentro de los buscadores. ¿Ok? Es importante acá resaltar que el objetivo del marketing de búsqueda per se no es obtener mejores clasificaciones en Google o Yahoo, ¿ok? ni obtener más tráfico dentro de tu página web o de tu sitio web. El objetivo al final siempre es que se pueda mover al cliente en esta etapa del recorrido del cliente que vimos en el capítulo uno, ¿no? De que lo puedas enganchar, después puedas de cierta manera satisfacer sus necesidades, logres después una relación un poco más cercana y al final hacer la venta y mantener ese intercambio comercial. Eso es lo que se busca en sí, en todo marketing y principalmente en el marketing de búsqueda. Entonces, ¿cómo se logra esto? Me refiero a ganar más visibilidad en buscadores. Básicamente es optimizando el sitio web. Y esto ahí, esto lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente slide. ¿Quiénes son los actores principales o los actores claves del marketing de búsqueda? Primero tenemos a los buscadores, que serían las personas que consultan, ¿ok? Las personas que están buscando información. Eso seríamos nosotros, serían los clientes, empresas, ¿ok? El segundo actor clave del marketing de búsqueda son los motores de búsqueda. Estos son programas que utilizan las personas para encontrar productos, servicios, imagen internet. Entonces, aquí es donde entraría la clasificación de los que mencionamos, de Google, Yahoo, Bing, ¿ok? Y muchos otros más servicios, ¿ok? Y el tercer actor clave son los comercializadores. Estos comercializadores son los propietarios de un sitio web y otros canales que publican contenido y que hacen ofertas a personas en internet, ¿ok? Estos canales web también pueden ser las redes sociales. Estaríamos hablando también de Instagram, de Twitter, ¿ok? Que es donde se publica contenido y de alguna manera se oferta o se pone a disposición de las personas lo que se está comercializando, ¿ok? Entonces, ¿qué quieren estas personas? ¿Qué es lo que buscan principalmente? Los buscadores lo que quieren es encontrar una página web que sea relevante y de alta calidad y que ofrezca lo que ellos están buscando, ¿ok? Y además lo quieren encontrar rápidamente, lo quieren encontrar ya. O sea, la idea siempre es no dar vueltas y vueltas y vueltas entre muchas páginas, sino conseguir la página que se amolde a sus necesidades, a lo que están buscando. ¿Qué quieren los motores de búsqueda? Los motores de búsqueda básicamente lo que quieren es generar tráfico y ganar usuarios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los ingresos de los motores de búsqueda proviene de la publicidad. Entonces, si ellos están en un ranking de que son los más utilizados, entonces muchas más comercializadores van a ir allá a publicitar y ellos aumentan sus ingresos, ¿ok? Estos motores de búsqueda también quieren ofrecer el mejor contenido, que sea el más relevante y el más popular, porque de cierta manera entonces esto hace que ganen preferencia dentro de las personas, que estaríamos llamando las buscadores en este caso, ¿ok? ¿Y qué quieren los comercializadores? Los comercializadores lo que quieren es maximizar la cantidad de tráfico para capturar clientes potenciales y después concretar la venta, que era lo que les explicaba. O sea, esto es el objetivo final del marketing en sí y del marketing de búsqueda, por supuesto, también. ¿Ok? Este, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? No. No, no. Estoy bien. Perfecto. Listo. Entonces, vamos al siguiente slide, ¿ok? ¿Cómo buscan los buscadores o las personas? ¿Ok? Porque a veces si uno dice buscador, lo puede confundir con motores de búsqueda, porque también se utiliza el término buscadores para motores de búsqueda. Pero en este caso, cuando me refiero a buscadores, estaría hablando de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscan los buscadores? Existen dos amplias categorías de buscar o de hacer estas consultas de búsqueda. Se puede consultar por marca, ¿ok? Y está bastante claro, ¿no? Es las palabras claves o frases de palabras claves que los buscadores escriben en los motores de búsqueda. Cuando buscan un negocio, marca, producto o servicio en específico. Entonces, aquí colocamos el ejemplo de la marca Adidas, ¿ok? Y la otra categoría amplia para hacer búsquedas es consultas sin marca, ¿ok? En donde quizás el buscador o la persona no está muy clara, no recuerda la marca, no sabe cuál es. Pero entonces transcribe en el motor de búsqueda palabras asociadas que lo lleven a lo que está buscando. Bueno, ¿ok? En un ranking mejor para que muchas otras personas lo puedan ir accediendo, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si utilizamos este ejemplo Adidas o zapatos para trotar, cuando buscamos en Google, por ejemplo, que sería el motor de búsqueda que utilicé para este ejemplo, vemos que en Adidas sale directamente la página oficial y salen algunas imágenes de productos que ofrecen, ¿no? Y si indicamos zapatos para trotar, entonces también está aquí rankeado, también está disponible, ¿ok? Entonces, básicamente, estas son las dos categorías amplias de consulta de búsqueda de las que les estaba comentando en este slide, ¿ok? Es una de las formas. Ok, entonces, nosotros como comercializadores, y que es el propósito que estamos buscando dentro de toda esta lectura que estamos haciendo del libro, porque se supone que tenemos una empresa, un emprendimiento, y que queremos llegar a más clientes y vender más nuestro producto. Entonces, nosotros como comercializadores, con la finalidad de ofrecer un sitio web o una red social o un canal que satisfaga la necesidad y logre la buena experiencia de usuario, necesitamos entender qué hay detrás de una consulta de búsqueda, ¿ok? Detrás siempre hay una intención y hay un contexto, ¿ok? Un qué es lo que quiere, representa la intención de la persona que está buscando algo, ¿ok? Y por eso es, la intención es el qué, es comprender lo que busca el buscador, la persona. Y también hay un porqué, que responde este porqué, responde al contexto, que es la razón por la que el buscador tiene esa intención, ¿ok? Entonces, lo ideal siempre es que se pueda satisfacer tanto la intención como el contexto. Y es el comentario que marcamos acá. Un especialista en marketing de búsqueda debe centrarse en satisfacer tanto la intención como el contexto de los buscadores, de las personas. Entonces, cuando se está diseñando la página web o cuando se está armando todo este entorno con el que nosotros comercializadores queremos llegarle a nuestros potenciales clientes, debemos siempre tener en mente que debemos, que tenemos que empatizar con el cliente y debemos satisfacer la intención y debemos satisfacer el contexto. Entonces, acá, por ejemplo, colocamos tres ejemplos para que vean la diferencia, ¿no? Sí, por el caso número uno, dice, quiero comenzar un huerto porque quiero agregar alimentos orgánicos a mi dieta, ¿ok? El ejemplo número dos dice, quiero comenzar un huerto porque quiero pasar más tiempo al aire libre. Y el ejemplo número tres dice, quiero comenzar un huerto porque quiero ahorrar dinero en las facturas del supermercado. Vemos que la intención se mantiene, persiste en los tres ejemplos y todo es que quieren comenzar un huerto. Pero el contexto varía en cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Uno dice agregar alimentos orgánicos a mi dieta, otro dice pasar más tiempo al aire libre, el otro dice ahorrar dinero. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando nuestro sitio web, cuando nosotros queremos llegarle al cliente, tenemos que tener claro que podamos tanto satisfacer o declarar dentro de nuestro sitio web varias intenciones y varios contextos porque esto nos aseguraría que podríamos llegar a muchas más personas. Ese es el objetivo de esta explicación. Entonces, vamos a el siguiente slide. Bueno, entonces, ¿cómo se logra el marketing de búsqueda? La finalidad siempre va a ser promocionar un sitio web ganando visibilidad en los motores de búsqueda, ¿ok? Definiendo o declarando dentro del sitio web ciertas palabras claves o términos de búsqueda particulares específicos, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos optimizando el sitio web, que era lo que les había estado repitiendo. La finalidad es que dentro del sitio web hay páginas, HTML, ¿verdad? Necesitamos que el código, la estructura y el contenido del sitio web sean más eficaces para maximizar la visibilidad de palabras clave, ¿ok? Entonces, esto nos da como una idea a alto nivel de lo que nosotros comercializadores debemos después pedirle a una persona, a la persona que nos va a diseñar el sitio web o a la persona que se va a encargar de nuestras redes sociales. No necesariamente es que lo vamos a hacer nosotros porque se necesita conocimiento para esto, pero sí es algo que nosotros debemos conocer para después, cuando contratemos el servicio de diseño del sitio web o el diseño de las redes sociales, le pidamos a esta persona que no deje de lado estas optimizaciones, ¿ok? Y básicamente acá les puedo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se haría la optimización para Google, ¿ok? Entonces, la optimización para Google, según la autora, nos describe unos pasos que se deben considerar o contemplar. Siempre un sitio web tiene inmerso o está armado de distintas páginas web, ¿ok? Estas páginas web tienen una interfaz donde cada programador o cada diseñador gráfico va vaciando la información que quiere que sea visible para los usuarios, ¿ok? Entonces, cuando se está diseñando el sitio web, si queremos que esté bajo las condiciones para que esté optimizada, para que sea más accesible a Google, el autor sugiere que el paso uno es que se escriba la etiqueta de título, ¿ok? ¿Qué es esto? Cuando se diseña la página web, se abren las etiquetas de título y dentro del título se escribe, se escribe, se hace un breve mensaje de qué es lo que tú quieres que aparezca en internet. Y por ejemplo, aquí les muestro este caso de que para este caso de ejemplo particular, lo que está subrayado en azul, Vestaco, Austin, Texas, Monkley, sería lo que está dentro del título. Básicamente es lo primero que va a salir en tu anuncio, en tu, en tu, en el buscador, ¿ok? El paso dos es que se escriba una metadescripción. La metadescripción es lo que está acá marcado desde lengua hacia adelante, ¿ok? Y lo que da es básicamente el contexto. Aquí el lector puede, puedes leerlo y dice, ah, mira, es una posada. Este, este es el precio. Sí, esto es lo que estoy buscando, ¿ok? Después dice, optimizar la web, optimiza la URL. Y lo que no, lo que sugiere el autor es que este sitio web, su, su site principal está formado por hasta el punto com. Y luego va, se van armando varias, varias páginas, ¿ok? Donde tú le puedes hacer clic y te va llevando a más información, otra información, quizás en las páginas que nosotros hemos visto puede ser, si estás en la del banco, te lleva tarjetas de crédito, después te lleva cuentas corrientes, productos, créditos, calculadora. Entonces, lo que sugiere el autor en este paso de optimización, la URL es que cuando estés diseñando tu sitio web, estas URLs que son las que van más adentro de la principal, tengan palabras claves y palabras relevantes que estén asociadas al contenido que estás desplegando dentro de la página, ¿ok? ¿Por qué? Porque así cuando tú, cuando una persona, un buscador esté tecleando en el motor de búsqueda, quizás calculadora crédito, entonces puede desplegarle directamente una página por la URL, puede ir más adentro y no necesariamente, y la puede posicionar mejor. Y puede llevarte, entonces a ese buscador lo puede llevar a una página que en realidad agrega valor y es lo que está buscando la persona, ¿ok? El paso cuatro que indica es, escribe el texto del cuerpo entre 500 palabras o más, ¿ok? Siempre sugiere que cuando tú le das clic acá, ves que no es una página solo de imagen, sino que también además tiene contenido o información que es relevante y que agrega valor. Entonces, esa es la sugerencia, que también tenga, tenga texto y tenga información relevante, ¿ok? Y el paso cinco dice, optimiza la etiqueta ad. Esta etiqueta se utiliza para proporcionar información alternativa para una imagen, para una imagen en su página. De forma de que si la imagen no se logra ver porque hay problemas de conexión o hay latencias en la red, entonces el cliente, el usuario pueda hacerle, o sea, pueda posicionarse sobre la imagen o a un lado también y le desplega el contenido, la información que se está viendo, ¿ok? Entonces, básicamente esas son como sugerencias que, que expone el autor para que podamos lograr la optimización de un sitio web para el busca, el motor de búsqueda Google, ¿ok? Ok, entonces vamos al, hasta aquí alguna pregunta. No, todavía, sigue adelante. No, 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 todavía. Ok, perfecto. Entonces, otra de la, ahora cómo hacemos para definir palabras claves que, o relevantes para nuestros, para el sitio web, ¿ok? Entonces dicen que hay dos maneras o dos mecanismos. Uno de ellos es utilizar una herramienta y coloco aquí gratuita entre comillas porque estuve tratando de registrarme pero no, sí sugiere un pago. Pide registrar una tarjeta de crédito y todo para poder establecer una campaña. Entonces, por ejemplo, esta de Google es una herramienta que permite a los anunciantes investigar el comportamiento de los buscadores que utilizan su motor de búsqueda, o sea que utilizan Google. Los anunciantes utilizan la información proporcionada por esta herramienta para elegir las palabras claves por las que pujan, ¿ok? Entonces, básicamente lo que entiendo es que ingresas a esta herramienta, tecleas cuáles son las palabras claves o palabras de búsqueda que tú estás pensando para tu sitio web. Y lo que hace esta herramienta es decirte que en realidad que tanta información se está o que tantas personas hacen clic a esas palabras claves que tú estás seleccionando como o que tú estás considerando para tu sitio web, ¿ok? Dice que esta herramienta muestra usuarios promedios mensuales, es la cantidad promedio de veces que las personas han buscado esa palabra exacta, la que tú estás pensando para tu sitio web, según el intervalo de fechas y la configuración de orientación que seleccionas. Adicional, esta herramienta tiene la opción de competencia de demostrar esto, ¿no? Y dice, es la cantidad de anunciantes que ofertan por esta palabra clave o frase de palabras claves para una campaña de tráfico pago. En la columna competencia puede ver si la competencia por una idea de palabra clave es baja, media, alta, ¿ok? Y bueno, ahí está el término de que si la competencia es alta puede ser que haya muchos otros sitios web que están utilizando esas palabras claves y eso también puede ser en tal caso perjudicial, ¿no? Entonces la idea siempre es buscar una que esté media, depende de tu sitio web, tú estarías como que analizando cuál sería la mejor opción. El autor también sugiere que si no tienes una herramienta automatizada para seleccionar las palabras claves o relevantes para tu sitio web, que puedes utilizar la lluvia de ideas. Básicamente es que entre usted o cualquier persona que está en contacto con sus clientes, ¿ok? Escriban o mencionen cuáles son los deseos o las necesidades o los puntos débiles del cliente, ¿ok? Y que en función de esto se elija las palabras claves más relevantes, ¿ok? Por ejemplo, si fuese el caso, si hablamos de una panificadora, nosotros como hemos estado en contacto con nuestros clientes, sabemos que quizás panes venezolanos puede ser una palabra clave, ¿no? Panes de jamón también puede ser una palabra clave. Panes de jamón en Santiago también puede ser una palabra clave. Ahora habría que ver qué tanta competencia también hay con el uso de esas palabras claves, porque puede ser que si son muchas personas las que están utilizando estas palabras claves, no logres el posicionamiento en el motor de búsqueda que estabas esperando, ¿no? Pero una pregunta, de pronto me perdí. Una cosa es que yo le pague a Google por publicidad y otra cosa es que yo utilice la palabra dentro de mi página web. Sí, es diferente. Estas palabras claves que estoy explicando es para que tú sepas o nosotros como comercializadores sepamos qué palabra clave podemos utilizar para incluirla dentro de nuestro, puede ser acá o puede ser dentro de nuestra descripción, meta descripción, para que de alguna manera esto ayude a posicionarte mejor dentro del buscador, del motor de búsqueda en sí. Es decir, yo entendería que hay una cosa que tú puedes agarrar y decir, mira, yo quiero saber cuál es la visibilidad que yo tengo con respecto a algo. Y la otra cosa es, a mí me gustaría crear una nueva tendencia. Entonces tú, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir en Twitter, déjame ver si el término de PMP es interesante. Pero lo otro que yo puedo decir, déjame crear que alguien diga PMP venezolanos. Entonces yo puedo poner en mi página web, hacer un artículo que diga PMP Venezuela, PMP Panamá, PMP Miami. Y de pronto, pero lo importante es, uno, participar de toda la tendencia, para que sea cual sea tú siempre salgas. Y lo otro es crear también tu poca tendencia, que creas un hombre especial. Lo que sí es esa, es decir, lo que sí me preocupa es que, es decir, en la competencia, una cosa es que yo salga relevante en la publicidad de Google, y otra cosa es que yo haga lo posible porque me vean sin necesidad de salir en la publicidad de Google. Exacto, son dos cosas diferentes. Uno puede pagar la publicidad y ellos te posicionan. Eso es una alternativa, ¿ok? Y la otra opción es esta que estás mencionando, que básicamente consiste en eso, de ganar enlaces. Que es que muchas otras personas también te referencien y tú referencias a otras personas para que empiece ese intercambio y de alguna manera empieces a ser conocido y empiecen a hacerse tendencias, ¿ves? Y ese es el próximo punto, que básicamente es cómo hacemos para ganar enlaces. Si, para que otra persona me llegue a mi sitio y para que yo también, y de alguna manera, eso traiga a más usuarios, a más personas. Entonces, dice que para ganar enlaces, el paso uno sería, una de las opciones sería enlace cruzado de su propio contenido, ¿ok? Y dice, enlace cruzado a páginas importantes de su sitio web, dónde y cuándo tenga sentido hacerlo, sin perder de vista la experiencia de usuario. Es como que dentro de tu misma página web, tú digas cursos de PMP y tienes una página que explica lo del curso de PMP y también tenemos ETIL y le haces, si quieres otra certificación, también tenemos ETIL y le das clic y vas dentro de tu mismo sitio web a otra página de ETIL y explicas qué es, ¿ok? Y entonces, eso mantiene el sentido porque si es un usuario que quiere certificaciones, entonces sigues la misma línea. No es hacer clic dentro del mismo sitio web de Noguera sin sentido, sino que también vayas conduciendo al cliente a tus varias opciones, ¿ok? Después dice que estudia los enlaces de tus competidores, que esto es súper importante. Nos da esta herramienta donde esta sí tengo para mostrárselo, ¿ok? Y lo que básicamente con esto, lo que le damos la URL y dice, puedes investigar a tus principales competidores para ver qué sitios están vinculados a ellos. Entonces, si por lo menos yo quiero una panadería, yo tengo una panadería, yo busqué otra panadería también del sector para ver que ella, a quién referencia y quién la referencia a ella, porque esto también pueden ser personas que agreguen valor a mi proyecto, a mi empresa, ¿verdad? Porque puedo, quizás son buenos proveedores, quizás le están haciendo también publicidad. Entonces, es información que es importante que yo también pueda manejar. Y esto lo vamos a ver entonces un poco más adelante. Luego, el tercer paso sería crear contenido generoso. El contenido es el contenido que menciona a otras personas, especialmente a personas influyentes que podrían vincularse a usted o compartir su contenido en sus redes sociales, ¿ok? Y dice, asegúrese de informar a las personas cuando se vinculen, cuando se vinculen a ellos. Y esto yo lo he visto mucho también a veces en Instagram, cuando, por ejemplo, si tú utilizas tal marca para crear tus productos, entonces tú le haces un capture o te tomas una foto con el producto y etiquetas a esa persona. Entonces, esa persona después te monta en sus historias y dice, ay, mira, lo están utilizando. Entonces, de alguna manera, cuando esa persona también lo monta en su historia, que es una persona influyente, ¿ok? Muchas otras personas también pueden empezar a seguirte y así puedes empezar a ganar seguidores. Esta es una forma muy utilizada últimamente en Instagram. También dice, otra forma de contenido generoso es la publicación de colaboración colectiva y es crear una publicación de colaboración colectiva que pida a los expertos que escriban aproximadamente 100 palabras sobre el mismo tema y luego enlaces al sitio de cada experto. Entonces, ellos estarían dejando sus comentarios que se supone son personas conocedoras y luego entonces además aprovechan de dejar el link a su sitio web. Entonces, es una forma de ayudarse, ¿no? Por eso la palabra generoso. El paso cuatro para ganar enlaces sería crear contenido digno de un enlace. O sea, información que agregue valor y que además las personas vean que sí es beneficioso y se sientan incluso hasta entusiasmados de poder compartir a otras personas por el valor que genera, ¿ok? Es como, por ejemplo, si yo compro un boleto aéreo en algún lugar donde hay muchas páginas o muchas líneas aéreas que están ofreciendo y me va súper bien con ese boleto y es súper económico y lo conseguí y lo pude pagar rápido y no hubo ningún fee adicional por la compra o el uso de ese, o el fee fue muy bajo por comprarlo a través de ese sitio web, yo entonces lo voy a recomendar y le voy a decir a mi hermano, mira hermano, por acá hay una buena oportunidad y lo comparto, ¿por qué? Porque agregó valor. Entonces, básicamente, esa es la idea detrás de este paso cuatro. El paso cinco es publicar la investigación primaria, ¿ok? Si yo soy el que está innovando, si yo soy el que está investigando, si tengo esa novedad, entonces es pionero y eso también le gusta a la gente y eso entonces empieza de boca en boca que es lo principal acá en estas formas de publicitar, ¿no? Y el paso seis, manténgase al día con las noticias, crear contenido de interés periodístico y publicarlo, ya que el tema en cuestión es tendencia, logra cierta fidelidad. ¿Por qué? Porque si por lo menos consigues una página web o un Twitter o algo que te da información relevante al momento y está actualizando rápidamente, entonces el usuario se engancha. Dice, siempre está buscando y actualizando el teléfono como para ver si tiene información relevante y novedosa y compartir y yo fui el primero que lo supe. Entonces eso también empieza ese juego de fidelidad y de mantener a la persona enganchada y conectada. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a, les voy a mostrar, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, por el parque no. Yo creo que de todo lo que tú estabas mencionando, así pensando por arriba, siento que primero lo más importante es el dominio web. El dominio de tu página web. Tú puedes tener un dominio que diga panes al vito y tú le haces las cositas básicas a ello. Pero después, en la lucha de la búsqueda, tú compras tres dominios más. Y pones panes perezolanos en Chile. ¿Ok? Panes navideños, panes tal. Que los dominios no son caros si tú tienes una solución mayor. Y, por supuesto, cada uno de esos dominios va a tener toda esa búsqueda, cuando tú creas el dominio, es decir, y tú pagas por el dominio, si tú tienes esa posibilidad de ubicarlo, entonces tú vas a pasar por todo ese proceso de inicio, de decir, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuál es la...? Toda esa partecita. Y entonces, Google, cuando lo busca, va a ver un solo golpe. ¿Pero qué va a pasar? Que te va a enviar a ti. ¿Lo ves? Sí. Entonces yo puedo tener, no que era KREB, pero yo puedo tener PMP en España. Puedo tener ITIL en España. Puedo tener Ágil en España. Y todos los dirijo a mi página web. Y si ya existe el dominio ágiles en España punto com, yo puedo comprar ágiles en España punto net. Que igualito de eso lo va a agarrar Google. Y se redirecciona a tu sitio principal, al que tú mantienes. Siempre. Y después, lo otro que me recuerdo mucho, era que para que la Coca-Cola existiese, era necesario hacer la pexicola. Entonces tú puedes crear dominios, claro, todo eso depende del tipo de solución de página web que tú tienes. Pero tú puedes crear dominios adicionales. Entonces, tú puedes crear tu cuenta Instagram y puedes crear cuentas Instagram adicionales. Todo depende del esfuerzo que tú puedas hacer. O puedes crear la cuenta en Twitter adicional. Yo puedo crear la cuenta en Twitter que sea Preguntas PMP. Y la pongo disponible para que la gente me haga preguntas. ¿Lo ves? Y eso, cuando lo busquen, ok, cuando hagan la búsqueda en Google va a salir y pan, está en tal sitio. ¿Pienso yo? Sí, yo coincido allí contigo de que tener el sitio web y es la página web per se y el objetivo de la empresa y la misión y la visión y lo que ofrece es el catálogo y un carrito de compras y todo eso es prioritario. O sea, me parece que sí es full importante para la empresa y después empiezas entonces a agregar los enlaces a otras redes sociales porque si hay usuarios o hay clientes que tienen una que otra preferencia, además de que llegas de manera distinta, lo que está ofreciendo como tal la red social es diferente, por ejemplo, quizás en Instagram son full fotos, historias, videos, tienes como que a la gente más enganchada con el día a día, ¿ok? Pero si lo haces, no sé, con Facebook, entonces quizás sean otro target de personas que ellos tienen más afinidad por esa otra red social. Por lo menos me pasó que acá donde estoy utilizan más Facebook que Instagram y para mí eso también fue una diferencia considerable porque en Venezuela veía más personas utilizando Instagram que Facebook. Entonces, bueno, son consideraciones que uno debe tener. Al final, siempre todas estas redes sociales tienen un lugar donde te dicen cuántas personas han visto tu página, cuántos likes tienen, de tal fecha a tal fecha, quiénes lo vieron, dónde viven, qué edad tienen, qué género son, todo esto. Porque si he publicitado por Instagram y veo que tienen esa información bastante clarita y detallada y detallada, que al final uno ve que alcance tuvo esa publicación o esa inversión que hiciste. Claro. Voy a ir a esta página que está acá donde dice ganar enlaces, estudiar los enlaces de tus competidores para que veamos lo que nos ofrece esta página. esta sí fue de registro gratuito, es un trial, son 30 días de demo y lo que hice fue, me registré y busqué dos panaderías que están cerca, una que dice For Chile y otra que dice Pan Mostacho. Entonces, acá uno le coloca la dirección web de esas páginas y le das a analizar y entonces empieza a desplegar una información que, o sea, no he tenido oportunidad de ver así todo el detalle, todos los features que probé, pero sí hay mucha que uno puede quizás después más a detalle ver dependiendo de la campaña de marketing que esté esperando diseñar y todo. Entonces, acá dice fíjate, aquí por lo que llegamos a este sitio web fue por esto, por los internal links, ¿ok? Y fíjate que esta página web dice que no tiene links internos, que no tiene referencias internas, ¿ok? Adicional, hay mucha otra información que nos muestra top following links to the to the side, o sea, de qué Perdona, Alba, estoy viendo la presentación en PowerPoint. Ah, disculpa, ya me ya me switché a la gracias por ahí, por decir. Sabes que tienes todo mi interés. Sí, sí, ya sé, te descubriste. Ok, fíjate, ve, aquí está entonces la página, ok, lo que hice fue, hice click a la referencia, coloqué acá el link de una de las páginas de panadería de acá de Chile y le di analizar, ok, y esto me despliega entonces la información que les estaba comentando. Acá, más abajo, ¿verdad? Que fue por lo que llegamos a este link, aquí menciona quiénes son los links internos que tiene esta página y fíjate que no hace referencia internamente a su página según este análisis que hay acá, que es una de las recomendaciones que indica el autor para ganar enlaces, ok, quizás porque es más que todo una página donde tú compras y no hay tanto, o sea, es como que la finalidad es comprar y despachar a las casas, puede ser eso que la razón, o sea, habría que revisar ahí con el diseñador de la página y también nos menciona cuáles son las páginas web de las que hacen referencia a esta página que estoy analizando acá, ok, entonces esto también es interesante porque sabemos que si una persona está por lo menos en la tercera que es un periódico y está viendo esta referencia, entonces en la tercera que es una periódico relativamente confiable le hacen link a esta a donde se comercializa donde se ven y eso es lo que uno tiene que tratar de ganar de que hayan enlaces desde sitios web prestigiosos hasta tu página web ok, fíjate que está aquí bien es como para decirle a una empresa que le pagas para que haga un artículo sobre sí bueno puedes lograrlo también con con este este paso que estábamos hablando de la crear contenido generoso ¿te acuerdas? que tú haces referencia a otras personas que son influyentes y entonces empieza ese juego ah bueno sí yo también te referencio y tal ¿qué es lo que buscan? siempre ganar seguidores porque eso se supone que ven más personas y puedes vender eso es lo que y bueno aquí hay muchas otras cositas que podemos seguir viendo dice external link 70,9 seguidores y 29,1 habría que revisar a ver qué más hay o sea qué se refiere pero entonces es una herramienta algo que quería comentar que es un poquito histórico el eso de que rankearte por quien te referencia a ti es lo que de hecho fue la creación de Google antes de Google las páginas se ordenaban solo alfabéticamente o sea cuando tú haces una búsqueda basada en alguna palabra se hacía la búsqueda en la palabra y entonces te daba los resultados basados en orden alfabético y fue a Google que se le ocurrió la idea de algo que ya no sale en las páginas que antes uno lo veía que era una cosa que se llamaba page rank que era un número creo que era de 0 a 1 que te decía cuál es el page rank de ese link y lo que el page rank indicaba era cuántos sitios estaban referenciando esa página cuanto más sitios referenciaban esa página su rango subía y de hecho se llama page rank no porque es la página web es porque el algoritmo lo hizo el creador de Google Larry Page y eso fue lo que eso fue lo que hizo eso en realidad fue lo que le hizo el nacimiento de Google solo esa idea ordenar por quien te referenciaba y no por orden alfabético interesante bueno y que al final esto ahora ya hasta se paga por eso porque hay personas que pagan para conseguir mejores posiciones entonces bueno esto era todo lo que tenía del capítulo 8 para para mostrarles bravo bravo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 me hizo recordar a a mi época cuando diseñaba páginas web y trabajaba como programadora de verdad papá